El rey magos El rey magos El rey magos Si le agarran de la corona Aquí, aquí, aquí Llámalo, llámalo El rey magos El rey magos El rey magos El rey magos Mira la que sale el carnaval El rey magos El rey magos El rey magos El rey magos Cae muchos regalos Que el pido muy bueno Un adiós, un millar El rey magos El bebé que lo va a alma por mi niña El bebé que lo va a alma por mi niña El bebé que lo va a alma por mi niña Adiós Ya está, ya lo ha visto, no? Ya está, ya lo ha visto, no? ¿Eh? 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 ¿Eh?